Y a las afueras de Puerta de Oro, a minutos de que empiece el desfile en traje de baño de nuestras candidatas del Miss Universe Colombia 2024, les tengo a Emiro Navarro, Influenza, creador de contenido y TikToker. Yo quiero que él me cuente cuál es su top 5. Más o menos el top 10, vamos a empezar por el top 10. Bueno, tengo varias favoritas, en realidad no tengo como un número exacto así, simplemente las que me gusten pues yo le doy la que le doy, la que yo diga merece su puesto. Hasta ahora quién lo ha dado, tú qué dices? Siento que Barranquilla ha sido una que más ha destacado, entonces está mi grupo de favoritas, también tengo a Magdalena, Huila, me gusta una Morena espectacular, Tumaco también, Buenaventura me parece divina, o sea, hay mucho potencial, lo importante es que ella lo sepa explotar. Emiro, sabemos que te encanta el tema del reinado, y hace poco tuviste la oportunidad de transmitir con una Miss espectacular, cuéntanos sobre esa experiencia. Ariadna Gutiérrez, una de mis Miss Universos favoritas, porque para mí es Miss Universo, aunque haya sido por cuatro minutos, para mí es una Miss Universo para nosotros. ¡Oh! ¡Mierda! Nosotros colombianos, entonces, pues obviamente, me encantó, soy súper fan de ella, fue uno de los primeros Miss Universos que me vi, entonces pues obviamente estaba súper feliz, emocionado de conocerla, me siguen, entonces creo que nos podemos conocer pronto en persona. ¿Cuál crees que es el mejor cuerpo de este certamen? El mejor cuerpo, no lo has visto muy bien en traje de baño, hoy en el de ti, esperemos a ver cuál va a ser la mejor. Bueno, total, mi amor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a la revista Zoom. Ah, gracias. Gracias. Gracias.